La literatura mundial ha registrado grandes historias de amor. La de Romeo y Julieta, Tristane y Solda, Don Quijote y Dulcinea y hasta la Dama y el Vagabundo. Pero hoy queremos hacer un gran aporte y contarles la historia de Pompita y Jabón. Alerta spoiler. Me parece que él gusta de ella, pero no se anima a decirle. A ver ustedes qué piensan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Nosotros somos Pompita y Jabón y hoy vamos a contarles nuestra historia. ¿Sabés que ahora que me pongo a pensar ligué muy mal en el reparto de nombres? ¿Te parece que para salir en la tele usé un pseudónimo o algo por el estilo de...? Ah, bueno, mijo, si desde el vamos ya tenemos esa actitud, muchacho. No va a haber santo que nos adopte. Te preciso con personalidad y convicción, ¿tá? Ella es Beatriz. Sí, 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 Beatriz, exacto. Que es la dueña del refugio, que se llama PGA. Eso, 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 PGA. ¿Qué son siglas para...? Siglas, eso mismo, son siglas. Che, ¿qué habíamos hablado? Ay, sorry, sorry, perdón. Beatriz hace un gran trabajo dándole hogar a un montón de animales como nosotros. Pompita y Jabón vienen de un barrio en el cual vivían con personas mayores. Una de las personas falleció, la otra iba a ir a una casa de salud. Pompita y Jabón quedaban en la calle porque no tenían a más nadie. Jabón es extremadamente dependiente de Pompita porque él vivía con ella en esa familia. Y suponemos que cuando él se encontró solo, a lo único que él reconocía como parte de él era a Pompita. Les cuento que lo que pasa es que él es muy tímido e indeciso. Yo lo estoy ayudando para que se conecte con su chacra interior de la autoafirmación. Ya lo voy a meter en un seminario con Pilar Sordo. Que son amigos inseparables, ¿sí? ¿No querés comentarle nada a tu amiga que la tenés acá? Yo quiero decirle que... Dale, respira. Conectate, dale, hace... Quiero decirte que... ¡Decilo, Enzo, decilo! ¡Quiero decirte que sos una gran amiga! Y ojalá que estemos siempre juntos. ¡Ja, ja, lo dije! Pero él la precisa a ella para poder seguir respirando y viviendo. ¡Ahora sí! ¡Pobre el que se meta con nosotros! ¡Ahora me siento en mi mejor momento! ¡Ay, si la última vez que viste una cucaracha te desmayaste! Así que no cancheres. ¡Ay, si lo que pasa es que era una de esas que volaban! Es una unión tan fuerte que existe entre ellos. Que por eso es que nosotros decimos que hay animales y no por capricho. Que si consiguen un hogar se tienen que ir juntos. Porque no se pueden separar. Los amigos sean unidos. Esa es la ley primera. ¿No eran los hermanos? Nunca más me discutas. Así que ya saben, si buscan una dupla para adoptar, aquí tienen una inseparable. Hola, somos Paula Echeverría. Y Felipe Abranek. Y esto es Adoptame. Lo que la naturaleza ha unido que no lo separe el hombre. Ayúdanos a conseguirle un hogar a estos dos amigos. Nos reencontramos la semana que viene con muchísimas más historias. Hola, ¿cómo andan? Che, che, ¿sabés qué? Conectate, dale, hace... ¿No eran los hermanos? Nunca más me discutas. Lo que pasa es que era una de esas. ¡Ja, ja! ¡Lo dije! Así que ya saben, si buscan una dupla para adoptar, aquí tienen una inseparable. ¿Ya está? ¿Listo? Después le editan las partes esas que... atracias. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!